Oh, 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 oh Esta de la moda parece un tsunami Ella se revoluciona como un mal ferrarín Tala mami, montamos en el party Tú eres mi gatita, yo soy tu safari Oh, 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 oh Mi bella tú me llevas a otra dimensión Todo el mundo pide nuestra relación Tu cana y al arte como a cámarol Con sol y la cabeza De la cama on flor para besar No crees en Dios, pero me regresa Ella me dijo que termina lo que empieza Se compró y la cabeza De la cama traigo vivo para empezar No crees Dios, pero me regresa Ella me dijo que termina lo que empieza Ahí se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene que bajar la cosa Para dejar que el vagón de azúcar Se apagó la luz Dime quién ¿Quién va a subirte las revoluciones De cero a cien ¿Quién va a llamarte cuando Entrarte mal pa' ponerte bien Dime quién Prende la llama Cuando se te apaga tú Dime quién Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene que bajar la cosa Para dejar que el vagón de azúcar Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Y la cabeza De la cama traigo vivo para empezar No crees Dios, pero me regresa Ella me dijo que termina lo que empieza En mi cama yo no quiero a nadie El control y la cabeza De la cama traigo vivo para empezar No crees Dios, pero me regresa Ella me dijo que termina lo que empieza No crees Dios, pero me regresa No crees Dios, pero me regresa Antes de haber dicho mi amor Ya me iba a decir para empezar Y la cama yo no quiero a nadie No crees Dios, pero teaby